Yo no te hablo de ninguna bichimiche Yo no te hablo de ninguna bichimiche Bueno, como pueden ver estamos ahora mismo en el video flotando de Julien Oviedo Ahora mismo es el final en cuanto a sencillo se trata Porque tiene una factura demasiado única Como pueden estar mirando ya y se llama flotando Y bueno, ya al ver la modelo que sale Sabemos que es lo que trae flotando a Julien La belleza de la muchacha Vamos a seguir Fotorítico? Y bueno Aquí ya te puedes dar cuenta que el tipo lo que va a meter es pescado Coquito con Montadella Que están mirando ya como Julien Oviedo Empieza a frasear su nombre como él sabe hacerlo Sale la cara nuevamente de la bella muchacha Vimos jugando, le empujó hacia la cama O sea que la acción va a comenzar Y Julien va a flotar Vamos a ver qué hora Que no he olvidado tus besos De ese día en que te tuve encima de mí Tú me dices si lo hacemos sí o sí Hoy yo no quiero excusas Trepa Uff Bueno Esto empezó en Candela La niña quitándose la ropa Julien ya empieza a elevarse Y bueno Yo pienso que la esposa de Julien Debe estarlo esperando abajo Para despertarlo Dejando que él termine de flotar Para cuando baje Cogerlo Y encenderlo Porque esto viene demasiado fuerte Esto está Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Me mata el perfume que usas Tú me tienes en el aire Flotando Tú eres adictiva Uff Ese flotando De verdad que hasta a mí Me puso a flotar Julien Qué duro hermano Durísimo Qué vocalización Qué sabrosura Qué pan para hombre Estoy también flotando Pero bueno Me lleva Si no me está esperando abajo A ti sí te van a encender hoy Vemos que realmente El rey Del reggaeton Mezclado con R&B Lo tenemos Enfrente En esta pantalla Julien Oviedo Demuestra Que tiene talento Para mucho más Con un tema Demasiado Internacional Futurístico Pero que a la vez Puede Y debe Y va a gustar En Cuba Porque lo está haciendo Con el sazón criollo Que nos caracteriza A todos los cubanos Vamos a seguir escuchando Como tocando fumando Tú me dices Cuando yo le llego Y te caigo Tú no lo sabes Pero que a mí me gustas tanto Y me tienes Flotando Tú eres adictiva Como tocando fumando Tú me dices Cuando La modelo Está trabajando Pero bien La modelo Está trabajando Bien Mi respeto Para los productores De este video Para el director Porque veo aquí Sabrosura viva Fotografía De la dura Y Julien Como la costumbre Echándola Donde es Y donde va Ese flotando Me gusta Vamos a seguir Yo le llego Y te caigo Tú no lo sabes Pero que a mí Me gustas tanto Y me tienes Dime dónde Nos vemos Que yo te quiero dar Se me quedó el tacto En mi mente De celular Dime por qué Te llamo Y tú no coge el celular Delante de la gente Tú quieres aparentar Que no te importo Ustedes ven Con qué facilidad Julien Tira los flows Cantando Lo he visto Estar rapeando Y entonces Yo me digo Realmente El nombre De la pequeña Máquina De talento Le viene Muy bien Porque Talento Le sobra Vemos aquí Que Tira su flow Arenviciado Pero a la vez Se siente Fuerte No se siente Dulce Se siente fuerte Se siente potente Este hombre Realmente Músicamente hablando Es un prodigio Demasiado Con mucho O mucho Con demasiado Me gusta Me encanta Flotando Vamos a seguir La otra es Que tú ves Como Julien Según pasa La canción También está Metido Dentro De la canción Con el video Y el lenguaje Corporal De Julien No falla Un lenguaje Corporal Que va a tono Con todo lo que está diciendo Con todo lo que está pasando Y viene actuando En el video Y el flow Y el flow No se cae Cuatro compases Y cambió Un estilo Muy muy utilizado O bueno Popularizado En el reggaetón De a mediados De 2000 Donde Los temas Estos El insurreto Todo el clásico 3-7 El mismo Julien El mismo Baby Lores Fue una escuela El mismo Micha Que grabé con él Y lo hacía Fue una escuela Que cada cuatro compases Había que cambiar De flow Y creo que eso viene Como de los de Ariad Que esta gente Que son los que más Lo hacen Pero bueno Julien es un maestro En esto del flow Y mira Que bien viene el flow Con lo que está Cantando Un lenguaje corporal Que no tiene fallo Es Exacto Ojo con la modelo Que la está echando Durísima Les descargo Tu me dices Cuando yo le llego Y te he caído Tu no lo sabes Pero que a mi me gusta Tanto Y me tiene Que tu me tiene flotando Ando como loco Tu me tiene volando Vieron Otro cambio De flow En la misma mecánica Pero el cambio De flow Simplemente No deja Que el tema Te canse Aparte Que esta base De reggaetón Pura Con un par De melodías Estada por detrás Eso funciona Porque es lo que está Pasando En este momento Con Daddy Yankee Y con el disco Que sacó también Estos muchachos De No recuerdo ahora Que son boricuas Que también La tiran así Al estilo perreo Últimamente Y se está usando Él lo hace Obviamente A su manera Pero se siente La base La caja Y el bumbo Por encima de todo Como los viejos tiempos Dime mami chula Que te estoy esperando Tu eres adictivo Y me estoy enamorando Que tu me tienes flotando Ando como un loco Tu me tienes volando Dime mami viste lo mismo pero cambio la intención es bien la meto me tiene flotando cuando ahora yo no canto pero estoy explicando es que este tema simplemente es una cátedra ahora mismo para los que quieran hacer reggaetón al estilo internacional como le llamaría a los cubanos demasiado fuerte este tema es digno de estudio felicidades vamos a seguir vamos a ver la modelo que hace chula que te estoy esperando tú eres adictiva por eso tú me tienes flotando tú me dices cuando yo le llego y te caigo tú no lo sabes pero que a mí me gusta tanto y me tienes flotando tú me dices cuando yo le llego y te caigo tú no lo sabes pero que a mí me gusta tanto y me tienes que tú me tienes un trance que tú me tienes un trance otro cambio de flow a su manera cantando pero tú ves como él cambia y cambia el flow no te la repite en melodía entonces te la repite en letra o si no te la repite en letra y te cambia la melodía o sea que es un juego que tiene bastante interesante julien simplemente se pasó con esta canción y me dijo un pajarito para no decirte que lo escuché es que simplemente el disco viene así y hay temas incluso más buenos que flotando así que imagina de tu ojo con la modelo que está trabajando bien me cuadra yo sabía que esta percusión tan fuerte tenía que ver con uno de los fuentes que también le gusta sobreponer la caja del bumbo por encima de todo como debe ser al perreo fuerte de verdad aunque sea romántico felicidades y talos porque la posible durísima aquí y muchas casuales todos los que están involucrados esta canción felicidad porque realmente aquí se ve de verdad que julien tiene para mucho que él no ha dado ni la mitad de lo que realmente puede regalarnos musicalmente hablando que bueno que todavía hay personas que se esfuerzan por hacer un trabajo que sea digno de ponerlo al lado de cualquier exponente de alta gama a nivel internacional porque tú lo pasan entre un tema de james barbita y yankee y otro día de él y pasa normal con la sabrosura del mundo porque tiene la calidad que hace falta que se requiere para este tipo de exigencia así que bueno flotando simplemente con línea de ropa con para ropa cuando salga porque realmente tenemos que apoyar a nuestra artista y obviamente toda la tinta a apoyar también al pueblo obviamente pero flotando en este momento creo que marca un antes un después en lo que es el reggaetón cubano a este nivel en disfrutando los champions y algunos trabajos que están haciendo por ahí creo que el reggaetón cubano viene bien vamos a ver que no me para el número 21 pero veo trabajo bastante serio veo un esfuerzo por los exponentes eso me gusta y me encanta a ver esto es una reacción simplemente un comentario acerca de un vídeo que me llamó la atención porque realmente me encantó flotando apoya lo mira ya por ciento 31 mil views en un solo día así que simplemente apoya en manera con todo porque yo le viñe while y tampoco se pasa siempre la extracted mano con una amiguita está chemirairda prende y se sacan la lengüita, a cualquier horita ella se hace en la visita, la dos solita, encerradita. Vamos, yo no te hablo de ninguna bichimiche, y fula con los guay, y fula con los niches, ni blanco roja, ni negro roja está por ahí, fula con los niches, fula con los guay. Vamos, yo no te hablo de ninguna bichimiche.